Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy les muestro cómo crear el ápice en uñas de deep powder y que no queden planas. Lo primero que hacemos es rebajar el borde trasero de la extensión y lo emparejamos con las uñas. Para eso usamos una lima 180. Lo primero que hacemos es rebajar el borde trasero de la extensión y lo emparejamos con las uñas de la extensión y lo emparejamos con las uñas de la extensión y lo emparejamos con las uñas. Ahora pondremos las capas del deep powder. La primera capa la aplicamos solamente en el centro superior de la uña. Así podemos empezar a darle la curva a la uña. Y empezamos a formarle la curva a la uña. ¡Gracias! 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 Y con la lima 180 le damos forma a las capas. ¡Gracias! 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 Y terminamos puliendo las uñas con un bloque medio. ¡Gracias! 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 Continuamos secando 4 minutos en el ventilador Ya podemos aplicar la primera capa de brillo final con poco producto y pinceladas ligeras Y aplicamos la segunda capa con más cantidad de producto Espero les sea de ayuda. Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana